¡Hola amigos! Hoy vamos a leer un libro que se llama La Semana de Cookie. La Semana de Cookie. ¿Pero quién es Cookie? ¡Ah! El gato se llama Cookie. Y vamos a hablar qué pasa con Cookie durante la semana. El lunes, Cookie se cayó en el inodoro. ¡Oh no, Cookie! Salpicó agua por todas partes. ¡Oh no! Salpicó agua, Cookie. El martes, Cookie tumbó una planta de la ventana. ¡Oh no, Cookie! Había tierra por todas partes. Mucha, mucha tierra aquí. Tierra, tierra, tierra. ¡Oh oh! El miércoles, Cookie volteó el cesto de basura. Había basura por todas partes. ¡Uy no! Mucha basura. ¡Mira toda esta basura! El jueves, Cookie se quedó atrapada en una gaveta de la cocina. ¡Oh oh, Cookie! Cookie se quedó atrapada. Atrapada en una gaveta de la cocina. Había casarolas, platos y sartenes por todas partes. ¡Oh no, Cookie! El viernes, Cookie se quedó encerrada en el armario. ¡Oh oh! Se quedó encerrada. Había ropa por todas partes. ¡Oh no! Toda la ropa está en el piso, Cookie. El sábado, Cookie se trepó por las cortinas. ¡Se trepó! ¡Pic, pic, 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 pic! Por las cortinas. Y salió volando. ¡Oh! Por todas partes. ¡Oh no, Cookie! Mañana es domingo. Mañana es domingo. ¡Ojalá, Cookie descanse! Cookie, por favor, que descanses. Ojalá, Cookie descanses. Fin. Ok, amigos. Nos vemos otro día para otro cuento. ¡Gracias!